Recogimos de chiquitito con 41. Entonces, Luis, ¿cuál de las tres historias es la verdadera? La de que canté por bulería con Alejandro Sanz. ¡Olé! 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 Pero esperarse que no fuera una bulería normal de cualquiera, sino resulta que Alejandro Sanz, nosotros teníamos un programa en la radio, El Pelotazo, un programa de humor y deporte, y yo hacía ahí la imitación, bueno, la imitación, una caricatura de Samuel Eto'o, y a Samuel Eto'o lo poníamos más gitano que nadie, que hacía el camino de Rocío, que era más español que nadie, total, y entonces había una bulería de Eto'o, que Alejandro, que era seguidor del programa y que su primo le mandaba, donde estuviera, siempre le mandaban los enlaces para escuchar el programa, a él le encantó la bulería de Samuel Eto'o, y entonces a mí él me invitó a ver un concierto suyo en Sevilla, luego hicieron al día siguiente una fiesta para, total, de fin de gira, y me invitó a la fiesta, y en una huerga flamenca allí muy gorda, un pedazo de fiestazo, estábamos todo el mundo allí más a gusto que en brazos, y hubo un momento de la fiesta que me trajo aquí con tres o cuatro más, y me dice, comandante, cántame las buleritas estas de Samuel Eto'o, hombre, claro, yo allí, agobiado allí, más agobiado que Don Quijote en un parque eólico, digo, que este hombre, que este hombre quiere que yo cante, más agobiado que Rosalía comiendo pipa, y yo digo, que Alejandro, ¿sabes quiere que le cante? Y digo, ya digo, cantaba, le ponía la voz de Eto'o, que ponía ahí una voz, y ahí, Y empiezo yo ahí, ahí, yo me he enterado que tú, me estás poniendo más cuerno que una maná de ñuá, y ahora Alejandro se queda mirándome y digo yo, Y dice tú que no me engañas, y empieza a cantar Alejandro conmigo, la letra, dice tú que no me engañas, de quién son estos carzones que me han contrao yo en la cabaña, y terminamos los dos, aquí en la selva, y aquí en la selva, Con tanto vi, yo no encuentro, me va, con tanto vi, yo no encuentro, Alejandro, no veo cuando, cuando yo lo escuché cantar, y digo, me cago, me va, Siéntate, Luis, vente para acá.